Esperábamos la hora del mensaje a la nación, pero ¿qué fue lo que dijo sobre la violencia hacia la mujer el presidente Vizcarra en su último mensaje a la nación por fiestas patrias? Uno de los principales objetivos de mi gestión es desterrar la violencia contra la mujer y erradicar esa cultura machista que tanto daño hace a nuestra sociedad. En ese sentido, este año se incrementó a 572 millones de soles el presupuesto para la implementación del Plan de Acción Conjunto orientado a resultados para reducir la violencia contra las mujeres. Diez veces más presupuesto del que recibía el ministerio en años pasados. Así mismo, este año implementaremos 20 Centros de Emergencia Mujer en comisarías, adicionales a los 50 implementados el año pasado, llegando a un total de 416 a nivel nacional. ¿Nada más? ¡Hamuy chiswari! El presidente ha resaltado que hay una cultura machista en nuestro país y que es un objetivo principal erradicarla, pero ¿qué necesitamos para eso? Aunque es importante ayudar a mujeres que han pasado o están pasando por situación de violencia, estas son medidas para luego de que la violencia ya se ha dado, es decir, la gran faltante prevención. Hace falta más cosas para erradicar la cultura machista, no solamente aumentar el presupuesto o más Centros de Emergencia Mujer. Por cierto, si quieres saber más sobre este tema, tenemos un video sobre la violencia y cuarentena, te lo dejamos acá. ¿Y por qué no es suficiente? Porque somos una sociedad que crece y se educa así, desde la familia hasta el colegio. No nacemos machistas, nos volvemos así. Entonces, ¿por qué no implementar el enfoque de igualdad de género desde la educación, que incluya a docentes, alumnos y padres de familia? Sí, el enfoque de género fue el gran olvidado en el mensaje presidencial. Las cifras cada vez están en aumento. Solo a través de la línea 100 atendimos más de 75.500 llamadas en ese periodo. Durante esta pandemia, hemos visto varios casos de feminicidios, violaciones a niñas y mujeres dentro de nuestros hogares, cuando se piensa que el peligro está en las calles. Y, presidente, nos quedamos con ganas de escuchar mucho más que solamente números. ¿Y tú? ¿Qué esperabas que se dijera en el mensaje a la nación y no se dijo? Puedes respondernos con el hashtag Vizcarra no dijo. Por ejemplo, Vizcarra no dijo sobre las políticas de prevención. Vizcarra no dijo sobre el enfoque de género. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita, dale like a este video, comenta, comparte, síguenos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir. Ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza.